Bienvenido de nuevo a nuestro canal. Si la impresora Epson Surecolor F2000 era ya la solución más completa y de mayor calidad dentro del mundo de la impresión directa o DTG, ahora Epson renueva y mejora su impresora sustancialmente, tanto a nivel de máquina como de software. Mi nombre es José Luis, quédate con nosotros y te mostraremos las interesantes mejoras que ha incorporado Epson en la nueva impresora de camisetas Surecolor F2100. Mejoras que se traducen en una mayor productividad, en un mantenimiento mucho más práctico y automático y, en definitiva, en una mayor rentabilidad para tu negocio. Empezaremos por mostrarte las mejoras a nivel de hardware de la impresora. Si con la F2000 tenías que limpiar manualmente con el líquido de lavado de tubos cada vez que la máquina te avisaba, ahora la impresora F2100 lo hace por ti. Uno de los canales se destina a un cartucho de líquido de limpieza que realiza dichos lavados de forma programada. Ya no tienes que preocuparte, la impresora realizará estos lavados cuando lo necesites. Para hacer la primera carga de tintas blancas, ahora la máquina dispone de un desgasificador que previamente a la carga extrae todo el aire que pueda quedar en los circuitos. Esto evita que queden burbujas de aire y minimiza la sedimentación de la tinta blanca en los tubos. Aunque no lo aprecies a simple vista, esta nueva impresora F2100 es mucho más rápida imprimiendo, cerca de un 30% más que su antecesora F2000. Pero en breve lo vais a ver en una comparativa que estamos preparando. Estad atentos a nuestro canal. Otra novedad interesante es el extractor o recogedor de polvo y pelusas. Este dispositivo evita que dicha suciedad quede pegada al cabezal, lo que ayuda a no contaminar tus camisetas. Ahora la pantalla o display te da más información. Además de los niveles de tinta, encontrarás el nivel de vida útil del juego de cabezales. Las opciones de menú se han simplificado resultando ser mucho más intuitivas. La regulación de la base o pletina de camisetas incorpora dos espaciadores y registro entre niveles, lo que resulta en una mayor precisión de impresión al dar la seguridad necesaria para que el cabezal pueda trabajar a menor distancia. Ya por último indicar que se incorpora una almohadilla de agarre que evita el movimiento de la camiseta durante la impresión. Este accesorio es opcional, si lo prefieres puedes seguir trabajando con el marco que sujeta la camiseta. A continuación te mostraremos las mejoras a nivel del software gratuito Garmin Creator. Una de las características más importantes es la impresión simultánea de blanco. Esto no quiere decir que la máscara de blanco y el color se impriman a la vez, porque esto podría generar que el blanco acabe saliendo por encima del color al no estar suficientemente seco, sino que reserva una cierta cantidad de tinta blanca, alrededor de un 10% para lanzarlo junto con la capa de color en aquellas zonas que lo requieran, que son las zonas blancas del dibujo, generando una mayor nitidez a la imagen. Se han añadido varios niveles de resolución para ayudarte a decidir y ahorrar tiempo ya que no tienes que seleccionar cada opción de color y blanco por separado. El editor de texto es otra de las novedades interesantes. Te permite introducir texto directamente en todas las fuentes que tengas disponibles en tu sistema operativo. Puedes girar el texto, introducirlo en vertical, dar el color y tamaño que quieras. Te ahorrará mucho tiempo en aquellos trabajos que tengas que imprimir varias camisetas con la misma imagen, pero con un nombre distinto en cada una. Ya no tendrás que diseñarlo en tu programa habitual, desde el mismo Garmin Creator podrás hacerlo. En la parte inferior del Garmin se encuentran los ajustes de color. Aquí encontrarás una serie de ajustes por defecto para ayudarte a decidir en aquellas imágenes que requieran cierta luminosidad, cierto brillo… Existen cinco niveles disponibles que juegan con el brillo y contraste de la imagen. Selecciónalos y verás cómo cambia la imagen en el mismo RIP para que antes de imprimir tengas una idea de cómo afectan estos parámetros seleccionados. Si ya dispones del modelo anterior CIRCOLOR F2000 y adquieres la nueva CIRCOLOR F2100, no tienes que instalar dos Garmin Creator en dos ordenadores distintos. Desde el nuevo Garmin puedes seleccionar en qué impresora vas a imprimir. Por último indicar que se han mejorado los perfiles internos que rasterizan las imágenes para conseguir una reproducción mucho más fiel de los diseños en tus camisetas. Por supuesto sigues teniendo tus opciones para imprimir doble pasada de blanco, doble pasada en camisetas claras, ajustar la densidad de la tinta, sustituciones o eliminaciones de colores y otras opciones que ya conoces. Este ha sido un primer acercamiento a la nueva y mejorada impresora Epson CIRCOLOR F2100, pero en Brildor seguiremos trabajando con ella y creando más contenido sobre su funcionamiento y características. Esperamos que este vídeo te haya servido para conocer las diferencias respecto al modelo anterior CIRCOLOR F2000. Si no lo conoces no te preocupes, visita el enlace a nuestra tienda online para conocer directamente todas las prestaciones de la nueva F2100. Como siempre puedes enviarnos tus dudas y consultas a comercial arroba brildor.com y te responderemos para ayudarte a rentabilizar tu negocio con esta máquina. No te olvides de darnos un me gusta, suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevos vídeos sobre esta fantástica impresora y sobre otras muchas técnicas de barcaje que te ofrecemos en nuestra tienda online. ¡Nos vemos pronto!